Hola amigos de YouTube, bienvenido a este canal de Verónimo 677 Game Continuamos con la historia de Die Spice 2 Desde el último guardado, aquí con nuestro amigo Isaac No hay nada ¿Y dónde entré? ¿Y dónde está? ¿Qué es que hay que explorar aquí? ¿verdad? ¿Ves? ¿Verdad... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad... ¿Verdad? ¿Verdad... ¡Gracias! ¿Qué es por aquí? Tengo dolor de cabeza, por eso no voy a ir en agua. ¡Oh no lo voy! ¿Qué hay por aquí? 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 Si llegas al toque, d Serie. ¿Qué hay por aquí? ¿Cuándo me lleva? ¡Va a puedo 항? ¿Qué renovation de mi chace? Bueno, encontré algo ahí, ¿no? Encontré algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora? No sé cómo podría ser. Te lo sé. ¿Y ahora? No sé. 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 ¡Suscríbete! Mejoras Está mejorado Voy a mejorar Duración Energía Caño línea Cortadora de plasma Daño ¿Qué? 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 ¿Tengo que meter un uvec? ¿Qué? 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 ¿ nem os sin ladies Aé 000? ¿No? ¿¿Qué? ¿No? ¿No? No hay más nudo, güey ¿Por qué si no me da mucha misión? ¿Ataqué la pedida? Si, ah, si ¿Qué hiciste, güey? Tire esa caja allá abajo, si soy bruto, güey Qué estúpido, no sé qué habría ahí Joda Claro, güey, la tire Muy bien Acabo de tirar una munición por ese agujero, güey No hay más ¿En serio, güey? Esta es la nave Chimur Uy, ya comienza a trolear La comienza a entrolear Me lastima que no haya otro traje, güey Este traje no tiene otra, ahora No, 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 no Diez y ocho Diez y ocho Diez y ocho Diez y ocho ¡Suscríbete! 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 Soltan. Soltan. Me ne ha detonación. Yo qué cosa, cuáles son. Soltan. Soltan. Rápido. Y esto y 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 esto y 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 oye este es mejor o que voy a vender esto y 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